La mente al Hospital Pediátrico de Cienfuegos el deceso este 20 de julio de un adolescente. Al respecto, desde la Dirección Provincial de Salud se ofrecieron declaraciones. En horario de la madrugada se emitió una nota informativa por parte del Consejo de Dirección del Hospital Pediátrico ante la pérdida de un adolescente, que nosotros actualmente emitimos las condolencias a todos los familiares, amistades y compañeros del menor. En tanto, Cienfuegos con complejo panorama epidemiológico afronta los retos de una situación sanitaria diferente para el abordaje de las arbovirosis y el impacto del dengue. Hemos tenido un incremento de nuestra tasa de incidencia a partir de la semana número 21, que estadísticamente se ha comportado y así de igual manera hemos tenido que enfrentar toda la tensión dirigida específicamente en los municipios de Aguada, el municipio de Abreos, Roda y el municipio de Cienfuegos son los que presentan las mayores tasas de incidencia, que es nuestro riesgo de poder tener transmisión de la enfermedad. Actualmente en el territorio circula fundamentalmente el virus serotipo 3 del dengue, uno de los más agresivos para la salud. Hoy, inmerso en las acciones de refuerzo para el ciclo de vigilancia y lucha antivectorial, que está destinado para los meses de julio y agosto, que nos organizamos desde la dirección referente a la activación de todos los grupos temporales de trabajo en cada uno de los municipios, el cual analiza diariamente todo el control de las acciones contenidas en los planes operativos y de igual manera poder evaluar todas las acciones, el comportamiento clínico, epidemiológico y entomológico de cada área de salud. El tratamiento de adulticida, hoy nosotros lo tenemos bien definido en aquellas áreas donde tenemos concentradas las manzanas de alto riesgo y que tenemos concentradas el número de casos con síndrome de frío en específico con acciones oportunas en menos de 24 horas poder llegarles a poder realizar el tratamiento de adulticida. Y así, de esa manera nos hemos podido organizar, pero es cierto que la población tiene que también acompañarnos, tiene que acompañar al sector de la salud para poder nosotros evitar disminuir todos los riesgos ambientales que lo producimos, se producen por las indisciplinas sociales y por lo tanto poder nosotros, una acción que se realice, poder que quede certificada y de esa manera poder nosotros ir avanzando en todo el desarrollo de lo que hacemos y del producto del resultado después final del control vectorial. Por otra parte, la COVID-19 con la subvariante VA5 de Omicron, que genera olas de contagios en el mundo, alerta sobre cuidados en cuanto a la prevención de la enfermedad. Ya acumulamos en la provincia más de 70.394 casos confirmados. El 99,5% de los casos han sido ya recuperados y se reportan 373 fallecidos durante el enfrentamiento, con una letalidad de 0,53, según todos los reportes estadísticos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. En los últimos 14 días se han notificado 38 casos. Hemos visto que durante este periodo, en el mes de julio, ha incrementado la tasa de incidencia referente al número de casos confirmados a la COVID, que se encuentra marcada en los municipios de Cruces, municipios de Cienfuegos y el municipio de Abreu. Convergen diversas enfermedades en una etapa que históricamente ha reportado el incremento de la sarbovirosis y que suma por más de dos años al nuevo coronavirus, por lo que se impone el autocuidado y una mayor responsabilidad para el bienestar de la salud colectiva. Mayelin del Sol, Notisur.